Hola que tal buenas tardes a todos un saludo en donde sea que se encuentren hoy retomamos el curso de algoritmos condicionales entonces abrimos nuestro pc int y bueno el ejercicio para hoy es lo siguiente dice crear un algoritmo que reciba un número y muestre si el número introducido es par o impar entonces lo primero que vamos a hacer es darle un nombre al programa no y en este caso vamos a darle el nombre de número par o impar versión 1.0 no y lo que vamos a hacer a continuación es definir nuestras variables definir x que es la variable que vamos a utilizar en este caso como entero no como número entero que no introduzca números decimales no lo que vamos a hacer a continuación es abrir un comentario que diga entrada de datos de datos esto a modo de comentario no luego lo que procedemos a continuación es mandarle un mensaje al usuario no al usuario que diga escribir digite un número un número hacemos que lo guarde en la variable x luego luego a modo de comentario también abrimos un comentario que diga procesos que es la parte que va a procesar el programa no abrimos una condicional que diga si el número que se va a guardar en la variable x se la divide entre 2 y el residuo es 0 entonces mod 2 0 entonces aquí estamos en la parte de la salida de datos no salida de datos abrimos a modo de comentario salida de datos no entonces mandamos un mensaje al usuario que diga el número aquí abrimos una coma y concatenamos con la variable x que vaya a introducir el usuario abrimos comillas hacemos un espacio entonces es par que estamos haciendo en este caso lo que estamos haciendo es si el número que se guarda en la variable x es el número se la divide entre 2 porque entre 2 el asunto es que una manera de ver si un número es par o impar es dividiéndole entre 2 y si tiene un residuo y es igual a 0 entonces el número es par no entonces esa es la condición aquí no de lo contrario es decir si el número guardado en la variable x se la divide entre 2 y el residuo no es 0 entonces significa que pues es impar entonces vamos a poner la otra condición o si no entonces mandamos un mensaje al usuario que diga el número espacio cerramos comillas coma concatenamos con la variable x coma es impar no listo aquí ya tenemos nuestro algoritmo vamos a ver si está bien no tenemos errores vamos a correr el programa para ver si está bien no pongamos un ejemplo digamos que vamos a poner 27 sabemos que es impar entonces el programa nos tiene que decir que es impar no es impar correcto está muy bien vamos a poner un número más fácil que es 12 por lo tanto tiene que decirnos que es par probemos con un número más grande que sea 1024 es es par correcto otra prueba 1256 es par no entonces de esta manera ya terminamos de escribir el programa es muy fácil veamos cómo es el diagrama de flujo quiero recordarles tanto el algoritmo como el diagrama de flujo les estaré dejando en la descripción para que lo descarguen como en imagen y como también en código entonces todos está bien aquí se ve muy didácticamente los comentarios qué es lo que estoy haciendo bueno eso fue todo espero que les haya gustado pueden seguirnos en nuestras redes sociales tanto en nuestra fanpage en facebook en vice ciencia oficial estaremos subiendo más ejercicios de este tipo hasta la próxima